O sea, francamente, hay un corcho que... Se pueden hacer tantas cosas con voluntad, pero no cambiamos la Constitución. Aquí están los políticos para poner más problemas. Si realmente quisieran solucionarles los problemas a la gente, lo harían. Pero se les acaba la pega. No recibirían dinero. Se les acaba la pega. Se les acaba la pega. Se les acaba la pega. O sea, en el fondo, qué rico que existan los pobres. En la medida en que existan los pobres, ellos tienen trabajo, pues. La cuestión es así, entre más pobres hay, mejor para ellos. Pueden seguir cobrando los 8 millones, los 10 millones, 12 millones, y más los arreglatines. Si terminan los pobres, ¿qué van a hacer esos hueones? ¿Saben a trabajar? ¿Dónde? Si viven las vías del pueblo. Si tú te fijas en los países más prósperos para ti, Singapur, Ponte Tú, no sé, el Estado es chiquitito, chiquillo, los políticos no se pelean. Si es que hay con juega político, creo que hay régulo y que hay en Singapur, no sé cuál es el modelo de gobierno. Pero la verdad es que cuando a un país le va regio, es cuando menos políticos tienen. Menos ganan. En Suecia, bueno, ganan una miseria, cada uno trabaja sus cosas. Y ganan lo justo y necesario. Y no son corruptos. ¿Cachayo, no? Entonces, Julio y Super, no somos re culia, somos re contra culia. Te lo juro. Y me siento orgullosa, Julio. Te lo juro, sí, pero que, ay, me dieron como mamá en fiesta, cuando era más joven y todo, y a mí cerca del viejo reacción, y se ponen las pilas. Y no te digo nada, se me va a sumar la cama. ¿Viste? En cambio a tu mamá, no se la pesca ni el gato, güey. Hasta el gato le hace asco. Yo creo que este güey no la clava, se... Güey, va a estar tan aburrido, güey, y meterse... No, es que sabía... Es que sabía lo que pasa. Es que sabía lo que... No. Cata, es que sabía lo que pasa. Nació Anuco, no tiene pizulita. Nació sin pizulita. Tiene los puros coquitos. Un manicito. claro, está más, está más cagado en la cabeza que la cresta, po'. ¿Cachai? No puede clamar. ¡Ah! 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 Gracias, Julito lindo, hermoso, precioso, porque colaboraste con una persona más. Ya no tenemos 3.000, tenemos 3.001. Gracias, porque tú cuentas en este chat, tú cuentas, aunque no lo creas. oye,